Por amor sufrí por vez primera, todavía recuerdo la ocasión Por amor robé a la primavera, con sus flores te hice esta canción Por amor perdemos la conciencia y le damos rienda al corazón El amor se entrega y no se piensa, puede más la fe que la razón Mas si vives solo y abatido, deberías pensar Que los cuerpos pasan por la vida, pero el alma es inmortal Solo el amor es la salida, limpia, construye, concibe Pero crea tan solo el amor, sana la herida Que alguna vez nos causara el dolor Solo el amor es la salida, limpia, construye, concibe Pero crea tan solo el amor, sana la herida Que alguna vez nos causara el dolor Por amor murió crucificada la esperanza de la humanidad El amor es la fruta sagrada, la promesa de la libertad Por amor perdemos la conciencia y le damos rienda al corazón El amor se entrega y no se piensa, puede más la fe que la razón Mas si vives solo y abatido, deberías pensar Que los cuerpos pasan por la vida, pero el alma, el alma es inmortal Solo el amor es la salida, limpia, construye, concibe Pero crea tan solo el amor, sana la herida Que alguna vez nos causara el dolor Solo el dolor Es la salida, limpia, construye, concibe Pero crea tan solo el amor, sana la herida Que alguna vez nos causara el dolor No, 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 no Gracias por ver el video